Capítulo 22 La pequeña pantalla parpadeó en las pantallas de sus cascos indicando que la ojiva estaba armada. A boca armada, estrelló a través de su... esperando señal de detonación. El dispositivo que limpia a 30 explosivos megatones solo podía ser detonado por una señal remota o un problema aquí, en el alcantarillado. E incluso las poderosas comunicaciones de una nave espacial serían inútiles para penetrar el acero y el concreto sobre sus cabezas. John rápidamente equipó un transceptor ubicándolo sobre las tuberías arriba de ellos. Él tendría que montar otras unidades afuera para retransmitir la señal bajo tierra una línea de emergencia que podría desencadenar una tormenta de fuego nuclear. Técnicamente, los parámetros de su misión habían sido cumplidos. Los equipos verde y rojo tendrían a los civiles evacuados pronto. Ellos habían explorado la región y descubierto una nueva especie del Covenant, la extraña criatura flotadora que desmontaba y montaba maquinaria humana, al igual que los científicos o los ingenieros hacen al desmantelar un dispositivo para aprender sobre sus secretos. Él podría irse y destruir a las fuerzas de ocupación Covenant. Él debería irse. Había un ejército de hackals y gums incluyendo al menos un pelotón de los veteranos en armadura negra sobre la calle de arriba. Había tres naves medianas Covenant de descarga cerniéndose en el aire también. La fuerza de avanzada de marines había sido masacrada, dejando a los Spartans sin respaldo. Su responsabilidad ahora era asegurarse de que su equipo saliera intacto. Pero las órdenes de John tenían una inusual cantidad de flexibilidad lo que lo ponía incómodo. Se le había dicho que reconociera la región y recolectara inteligencia sobre el Covenant. Él sentía que había algo más que aprender aquí. Ciertamente tenían algo en el museo de Teadazu. El Covenant nunca antes se había interesado en la historia humana o de hecho, en los humanos o en sus artefactos de cualquier tipo. Él había visto a un jacal desarmado pelear cuerpo a cuerpo en lugar de recoger un rifle de asalto humano cerca de él. Y la única cosa que el Covenant siempre había usado, eran los edificios humanos para práctica de tiro. Por lo tanto, averiguar la razón por la cual protegían el museo, definitivamente calificaba como de colección de inteligencia en su bitácora. ¿Valía la pena exponer a su equipo para averiguarlo? ¿Y si él moría? ¿Estaría desperdiciando su vida o desperdiciándola por algo que valía la pena? Jefe maestro, susurró Kelly. ¿Nuestras órdenes, señor? Él abrió el canal con de comunicación del equipo azul. Vamos a entrar. Usen sus silenciadores. No se enfrenten al enemigo a menos que sea absolutamente necesario. Este lugar está muy movido. Asomaremos solamente nuestras narices para ver en dónde se encuentran. Tres luces de reconocimiento parpadearon. El jefe maestro sabía confiar implícitamente en su juicio. Él solo esperaba ser digno de esa confianza. Los Spartans comprobaron sus silenciadores sobre sus rifles de asalto. Se deslizaron en silenciosamente por un ancho pasaje del alcantarillado. Una oxidada escalera corría hasta el techo, y una placa de acero estaba soldada en el lugar. Pasta colocada, reportó Fred. Quémada. El jefe maestro se apartó y volteó la mirada. La pasta resplandeció tan brillante como un soldador eléctrico de arco, lanzando rudas sombras en la subterránea cámara. Cuando terminó, hubo un dentado círculo rojo sobre el metal. El jefe maestro se subió a la escalera y empujó su espalda contra la plata empujándola. Liberándola con un snap metálico. Tomó la placa y la apartó. Sacó la sonda de fibra óptica a través del agujero. Todo despejado. Flexionó sus piernas y envió a la armadura Mjolnir a través del hueco, tirando de él mismo dentro de la siguiente cámara con su mano izquierda. Su mano derecha sostenía su silenciado rifle de asalto como si fuera lo más pesado que una pistola. Se aprestó para cualquier fuego enemigo entrante. Nada pasó. Avanzó y examinó la pequeña habitación. Las paredes de piedra de la cámara estaban oscuras y tenían estantes. En los estantes había jarrones llenos de un líquido claro y especímenes de insectos. Cajas y cajas de madera estaban apiladas sobre el suelo. Eddie entró. Y tras ella, James y Fred. Recibiendo señales del sensor de movimiento, dijo que allí por el canal con... Entreténgalos. Hecho, ella contestó. Quizás hayan obtenido algo de nosotros. Sepárense, ordenó el jefe maestro. Estén listos para saltar de regreso al agujero si esto se pone demasiado caliente. De otra manera, inicien la acción estándar de distraer y eliminar minar. El chasquido de las pezuñas del alienígena hizo eco sobre el mármol tras una puerta a su derecha. Los spartans se hicieron a las sombras. El jefe maestro se encorvó detrás de una caja de madera y desenfundó su cuchillo de combate. La puerta se abrió y cuatro hackals se pararon en el marco de la puerta. Tenían escudos de energía activados frente a ellos pandeando sus ya feas caras de buitres. El brillo azul blanquecino del escudo de energía pulsó a través de la oscura habitación. Bien. Pensó el jefe maestro. Eso se vería como un infierno a través de su visión nocturna. Los hackals tenían pistolas de plasma aprestadas en sus manos. Las armas eran movidas erraticamente mientras los alienígenas susurraban el uno al otro. Entonces, como cuidadosamente, calmaron sus movimientos, avanzando dentro de la habitación. Los alienígenas movieron en una áspera formación delta. Con el hackal líder a un metro de distancia de sus compatriotas. El grupo se aproximó hacia donde estaba escondido el jefe maestro. Hubo un ligero ruido al clín y de unas botellas de vidrio en el otro lado de la habitación. Los hackals giraron y aprestaron sus desescudadas espaldas hacia el jefe maestro. Él explotó desde su escondite y encajó su cuchillo en la base de la espalda del hackal más cercano. Con su pie derecho rápidamente aclapó la parte trasera de la cabeza del hackal de al lado, destrozándole el cráneo. El resto de los alienígenas se agitaron, interponiendo sus escudos de energía entre ellos y él. Hubo tres dosigas de los silenciados más cinco BS. Sangre alienígena negra en la luz azul blanquecina. Salticó a través de la superficie interior de los escudos de energía cuando las silenciosas rondas encontraron sus objetivos. Los hackals se derrumbaron. El jefe maestro tomó sus pistolas de plasma y removió sus generadores de escudos sobre sus antrazos. Él tenía órdenes de recolectar especímenes intactos de tecnología cobernante. La oficina de inteligencia naval no había sido capaz de replicar la tecnología cobernante escudo. Pero estaban acercados. Mientras tanto, los spartans usarían estos. El jefe maestro sujetó la creada pieza de metal a su antebrazo. Pulsó uno de los dos largos botones sobre la unidad y una ingeniosa película apareció ante él. Les dio a los demás dispositivos a sus demás compañeros de equipo. Él presionó el segundo botón y el escudo colapsó. No los usen a menos que necesiten hacerlo, les dijo. El zumbido y sus superficies reflectoras nos podrían pelatar desde lejos y no sabemos cuánto tiempo durarán. Obtuvo tres luces de acatamiento de la orden. Kelly y Fred tomaron posiciones a cada lado de la puerta abierta. Ella le dio un pulgar hacia arriba. Kelly tomó la cabeza y los spartans movieron, en una fila simple, hacia una escalera circular. Hizo una pausa de unos diez segundos enteros en la puerta de entrada hacia el piso principal. Les hizo señas por sobre su cabeza y emergieron al nivel principal del museo. El esqueleto de una ballena azul estaba suspendido sobre el vestíbulo principal. Lo que le recordó al jefe maestro a una nave espacial Covenant. Se volvió de la distracción y se movió lentamente sobre las negras tejas de marco. Curiosamente, no había patrullas hackers. Había un centenar de ellos afuera, cuidando el lugar pero ninguno dentro. Al jefe maestro no le gustó. No lo sintió bien y el jefe Méndez le había dicho miles de veces que confiara en sus instintos. ¿Era una trampa? Los spartans escaronaron su línea y se movieron cautelosamente hacia el ala este. Ahí había vistas de la fauna y flora local gigantescas flores y escarabajos del tamaño de un puño. Pero sus sensores de movimiento estaban fríos. Fred hizo alto y luego, con una rápida señal de mano, le indicó a John que se moviera hacia su posición. Él se encontró sobre una muestra de mariposas pinchadas. Sobre el suelo, boca abajo, delante de esa exposición, había un jacal. Estaba muerto, aplastado en el piso. Había la huella de una gran boca donde había estado la espalda de la criatura. Cualquiera que hubiera hecho esto pesaba fácilmente una tonelada. El jefe maestro divisó algunas huellas de sangre más allá del jacal y dentro del ala oeste. Hizo uso de sus sensores infrarrojos y tomó un largo vistazo. En el redor no había fuentes de calor en las habitaciones cercanas. Gracias.